Bajo los lineamientos del señor director de la Policía Nacional y en el marco de la estrategia Construyendo por Chocó y con el objetivo de mitigar los delitos de mayor impacto en la región, la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura por orden judicial de dos presuntos fleteros. Estos son alias Harold y Miguel. Es una investigación que lleva varios meses, donde se han presentado bastantes delitos desde años anteriores. Uno de los últimos hechos registrados fue cuando la víctima saca de una entidad bancaria la cantidad de 18 millones de pesos y estos utilizando armas de fuego intimidan a su víctima y la despojan de este dinero. Harold y Miguel serían presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado Los Mexicanos. En este momento ya se realizaron todas las audiencias de legalización de captura y un juez de la República les da medida intramural. Policía Nacional, patrimonio de los colombianos.